El Centro de Lactancia está funcionando desde el 2015, desde enero del 2015 y empezamos a recolectar leche desde sus comienzos. Nos costó mucho, a pesar de que fue un servicio nuevo, incentarnos en el hospital, en la sociedad. Y gracias a Dios hoy estamos funcionando muy ordenados. La alimentación que se manipula ahí es la que es destinada a los niños de la NEO. Estamos alimentando a chicos prematuros de alto riesgo, sobre todo los que son menores de 1.500 y de 1.000 gramos. Y gracias a Dios estamos pudiendo abastecer casi todo el servicio de los que tienen esas necesidades con la leche humana pasteurizada y no con la leche humana cruda de su propia mamá. El semestre aumentó bastante, por lo menos un 40%, debido a que se incrementó el turno tarde, por lo que la demanda fue mucho más grande de las mamás, tienen más horario para asistir y tienen más contención. Hemos llegado a la mamá donante número 90, llevamos un año y medio de funcionamiento, así que para mí eso es un número importante. No todas han seguido donando de forma consecutiva, pero hay muchas que sí y realmente estamos muy conformes con los resultados que estamos viendo, sobre todo en los beneficios de los prematuros. Nosotros captamos la mamá en el centro de lactancia, la madre se recolecta la leche con todas las medidas higiénicas adecuadas, nosotros conservamos la temperatura a menos 20 grados bajo cero, cuidamos la cadena de frío, esto se traslada a la ciudad de Mendoza, donde tenemos un transporte que nos ayuda bastante, allí se realiza un proceso de pasteurización, porque todos sabemos que la leche de su mamá se le puede brindar a su propio hijo, pero no la puede tomar otro bebé así cruda, salida recién del pecho. En ese proceso de pasteurizado se le matan diferentes cargas microbianas y esa leche ya es apta para que la pueda consumir cualquier bebé prematuro, conteniendo, digamos, sin tener modificación su calidad nutricional y su parte inmune, que es lo más valorable de la leche.